Música Música Solo te pido eso, solo hablar de esto, solo te pido eso, un suspiro y me quedo ¿Para qué quiero un corazón inerte? Si en mi rostro las lágrimas se secan Puedo sentirte ahí presente, que en la noche mi calma te desvela Te desvela, solo te pido eso, solo hablar de esto, solo te pido eso, un suspiro y me quedo Música Solo te pido eso, solo hablar de esto, solo hablar de esto Solo te pido eso, un suspiro y me quedo Solo te pido eso, solo hablar de esto, solo te pido eso, un suspiro y me quedo ¿Por qué no te dejas ruido? Solo te pido eso, solo te pido eso, un suspiro y me quedo